Ok, vamos con la segunda parte del videojuego llamado Clock Tower. Se me pasó un minuto de amas y a ver si no la reígué. Ok, ahora sí, déjenme configurar aquí mis cosas y ya. Bueno, me di una piedrita que ya no recuerdo su nombre, casi no le pongo mucho interés a las cosas. No me hace un pasatiempo normal para desestresarme. Ok. Y pueden ver la fuente de león, ahí puedes guardar tus archivos y puedes rellenar tu botecito de agua de bendita. Estoy cansada, no manches. Me fue pesado hoy. Ok. Ok. Vamos y nos dirigimos por acá. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Va a ocurrir una... ...una encorte. ...una encresada. No te quisiése, no importa lo que sea. No hay agua. No se me ha venido a mi rosa. La encresada. ¿Qué cosa es la encresada? Bueno, voy a llenar otra vez mi bote Disculpen si me regrese o no, pero Uno nunca sabe lo que puede ser Ay, no, ¿qué le voy a bailar? ¿Qué te pasa? Creo que este tiene capacidad para 6 Pero ahorita por lo pronto creo que tenemos Ok, bajamos las escaleras y nos dirigimos acá por debajo De la rollo Uy, uy Shuu Estilográfica de... no sé qué regalos ¿Y dónde está muerto aquí? ¿Sabrá Dios? A ver Está cubierto de manchas de sangre Perteneces a una víctima La notación comienza, mi querido Seguro iba dirigida a su prometido A ver Uy, uy Usamos la... La plumita Descansa en paz Recogemos el ítem Anillo invisible El anillo invisible es usado para... Hacerte invisible Y no te violen Ok Ay, o sea Ay, ya sabía pero para ser muy invisible Ay, qué tonta eres Sí, ya sé Uy Nortons Ay, como que me da miedo entrar ahí Pero bueno Vamos a investigar un poco más a fondo A ver qué Echemos agüita Sello se rompe Y entramos Sorpresa En la sastrería O lavandería Sí, es una sastrería, ¿no? Hacen trajes o qué sé yo Ok Allí es donde te puedes esconder Allí Detrás de la cortinita Y al parecer es una casa también Válgame Dios Ya el camino ya está como predilecto Así como que tienes que andar ahí usniando Ay, Dios, se me fue la onda Hay de tantas cosas que no me acuerdo Ay Creo que es en esta puerta A ver qué tal Ajá Sí, sí, sí Ay, gastar mi última agua bendita Creo que flojera Ay, Dios mío Permítanme, voy a entrenar algo Ok Vamos, vamos Ok, muy bien Entramos al cuarto Y aquí está El dormitorio de alguien Creo que es del papá Sí Bueno, al lado izquierdo Vamos a encontrar lo que es una Pequeña Mesa Vamos a encontrar lo que es la foto del dueño Que por cierto está muy guapo Ay, Dios Ay, Dios Y una pequeñina Se me hace raro O sea, si el lugar está abandonado ¿Qué hace la chimenea prendida? No entiendo Ya es como que algo Raro Así Me pone dos nervios Hasta hacen que me trabe Ok, aquí ya Es que me acuerdo y lo jugué Y así como que vivía toda la vida correteada Ay, Dios Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Creo que ya tenemos todo Ah, miren Aquí hay una nota Poco Prestamos atención a la nota Que está en la mesa del primer piso Carta del papá Querida May ¿Cómo estás? Ahora estoy en Francia En la región conocida como Champagne Es un lugar precioso Con viñedos Que ocupan hasta donde la vista alcanza Cuando termine la guerra Tenemos que venir juntos aquí A pasar unas vacaciones Escuché que ahora se han organizado Londres para los apagones Estoy seguro que estás bien durante el día Porque Jane está ahí Pero me preocupa que esté sola por la noche ¿Estarás bien, querida? ¿Estarás bien, querida? No es cierto Abrígate ¿Qué quiere papá? Bueno Prueba existencial De que papá quiere mucho a su hija Entre comillas Vamos a la primera planta Otra vez Creo que Tengo que ir al fondo aquí Nos dirigimos a la segunda puerta A la izquierda Al fondo A la izquierda, perdón Aquí hay unos machos de sangre Hay sangre por lo que Niña, no te da miedo Hay sangre por lo que Yo que tú me saldía de allí Qué horror de mujer Y aquí hay unos periódicos Tragedia navideña Joven pianista asesinada brutalmente Lo que me faltaba May Norton Yo de navidad Quinceavo concurso Quinceavo concurso anual de piano en el Victoria Hall de Kensington Una verdadera virtuosa Miss Norton era la favorita para llevarse al primer lugar Pero un desafortunado error en su interpretación impidió que se llevara la corona Maya había vivido solo en su casa desde que su padre William Norton Un oficial en activo Regresó al frente En julio Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Ay, qué onda William ¿A poco fuiste tú? Sí, no me da cuenta, ¿eh? Ya me estoy poniendo nerviosa Help me Monta su pasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!